No permitas que las desilusiones de hoy pongan una sombra en tus sueños del mañana. Y es que todos los días nos vamos a desilusionar. Todos los días vamos a tener algo que de repente nos haga sentir mal o que trunque esos ideales, esos sueños que tenemos, pero hay que seguir adelante. Especialmente los días donde juegas junior. Exactamente. Entonces cuando tú ves el junior jugar como jugaron el día de ayer, pues uno dice, ¿será que habrá un mañana?